Mi nombre es Marcela Serna, toco violín, represento Perú, soy de la ciudad de Trujillo, pero actualmente vivo en Lima. Lo que más me gusta de mi país es su diversidad cultural, geográfica y además de su rica y variedad de gastronomía. Haber sido seleccionada en la Orquesta de las Américas por segunda vez, significa para mí una gran oportunidad para seguir aprendiendo de los maestros de la orquesta y de las diferentes culturas de los países que asisten este año a la gira. ¡Nos vemos en Polonia!